Sindicato Mexicano de Electricistas informa Nuevas fuerzas, construir nuevos instrumentos de lucha Hoy podemos decir que en esta línea vamos construyendo con éxito Y uno de esos instrumentos que va caminando A iniciativa del Sindicato Mexicano de Electricistas es la nueva Central de Trabajadores Y a nombre de la nueva Central de Trabajadores Les vamos a dar el uso de la palabra al compañero Hugo Bautista Buenas tardes compañeros, compañeras, combativos del Sindicato Glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas Bienvenidos a aquellos compañeros de clase sindicalizados de las diferentes organizaciones Que aquí nos acompañan Las más de 90 organizaciones sindicalizadas, independientes y demócratas Que forman parte de la nueva Central Darles un amplio reconocimiento a esta nueva mesa que acaba de ser electa En todo su proceso interno de este glorioso Sindicato Reciban un fraternal saludo a la nueva Central A todos los integrantes, secretarios y comisionados De este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas Somos observadores de todo este proceso que llevan a más de cuatro años, nueve meses de lucha Sabemos que faltan muchos caminos por recorrer Que siguen cosas pendientes con el gobierno federal Principalmente en la integración a su fuente de empleo Esta nueva Central estará pendiente en todas las movilizaciones En todos los pronunciamientos que haya que hacer en el país En defensa de su fuente de empleo Por lo tanto, nuevamente estamos pendientes como nueva Central de Trabajadores Con un amplio reconocimiento No solamente en estos momentos En todas las luchas que van a venir Porque sabemos que hay cosas pendientes Y que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas ¡Viva! Que viva la central, la nueva Central de Trabajadores ¡Viva! ¡Viva México, compañeros! ¡Viva! Mantente alerta a nuestra transmisión ¡Viva México, compañeros! 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 Gracias.